Las barcas y mallas sargaceras dispuestas por la Secretaría de Marina para Mahahual han sido rebasadas en su capacidad ante las toneladas de la macroalga que han comenzado a arribar a las costas de este destino, lo que ha obligado a algunos prestadores turísticos del lugar a implementar barreras artesanales en un intento de mantener sus playas limpias. Están poniendo unas barreras que le dicen artesanales para que no llegue a la playa. Pedro Marcea Rodríguez Cobos, alcalde de Mahahual, dijo que las acciones en conjunto realizadas para evitar que llegue el sargazo no han funcionado como esperaban, dada la gran cantidad de alga que se ha vislumbrado en este punto del estado que ha rebasado la capacidad humana y de equipo dispuesto para ello. Resaltó que la barrera sargacera que se dio ante el fuerte oleaje a consecuencia de las condiciones climatológicas a principios del mes de junio y que ha sido insuficiente, ya fue colocada por la Secretaría de Marina por lo que esperan no tener otro desprendimiento pese a la gran cantidad de macroalga que está arribando a Mahahual. Para Notivision, José Palma.